Bueno, bien, contento. La verdad que, como lo he dicho ya del primer día que me llegó la propuesta, no lo dudé. Era un desafío que tenía de venir a la Liga MX, así que, qué bien. No, no tuve la suerte de que otro equipo se haya fijado, así que, por supuesto que, como dije recién, cuando Cholo me lo ofreció, no lo dudé porque tuve muchos amigos, muchos compañeros que me han hablado muy bien de la institución y la verdad que no le han errado. Bueno, eso habla bien de las personas que trabajan en el club. Se nota que tiene gente mirando por todos lados. Así que, bien, como te dije, contento. Contento de que el club se haya fijado en mí, de poder estar acá en esta institución y de poder sumar mi granito de arena. Bueno, yo ya hace un tiempo largo venía con un juego muy parecido al de Oscar con Jorge Almirón, así que, por ahí, no me fue tan difícil la adaptación, pero la verdad que hemos ido siempre de menos a más. Gracias a Dios, pudimos encontrar un equilibrio muy bueno, tanto de local como de visitante, que eso era una deuda que teníamos, era ganar de visitante, lo estamos logrando, pero tenemos que seguir por esta celda si queremos estar entre los ocho. No, creo que está en el trabajo y en cada uno de nosotros. Hemos tenido reuniones y hemos hablado que si queremos ganar de visitante, tenemos que sernos fuertes desde la cabeza hasta en lo grupal. Yo creo que eso también va a través un poco del equilibrio, como te hablé recién. Gracias a Dios pudimos mantener un equilibrio, tanto de local como de visitante, que no hay un cambio de juego muy dramático, sino que siempre se intenta jugar de la misma forma y yo creo que eso es lo que te lleva a resultados positivos. Bien, la verdad que me he encontrado con un grupo muy bueno, muy sano, y a eso uno que viene de afuera es fácil adaptarse. Cuando un grupo es sano es fácil adaptarse, así que contento por ese lado. Hay bastante, somos bastante los extranjeros, pero como te digo, los chicos que son de acá, de México, nos abrieron las puertas muy bien y estamos muy agradecidos a eso. No, bueno, siempre uno intenta, con la experiencia que tiene, intentar ayudar. Trato de hablar mucho con los chicos, yo por ahí a lo mejor algunos los toman, otros no, pero yo intento dar mi apoyo desde el punto de vista que yo veo, de lo que pienso yo que puede ser mejor para ellos y para el grupo. Uno, hasta yo mismo aprendo de ellos. Nosotros los grandes no es que las sabemos todas, no, al contrario. Aprendemos mucho de los chicos y ellos nos enseñan mucho a nosotros. Así que en ese sentido es una enseñanza mutua que tenemos y después yo como referente he tenido grandes jugadores, grandes compañeros, pero uno siempre mira el más allá y yo siempre me fijé mucho en lo que era Puyol. Para mí es un ídolo tanto dentro como fuera de la cancha y cómo manejaba un vestuario era algo increíble. Así que era mucho en el juego un estilo al de él. No, fueron secuencias a lo mejor de situaciones en el juego. Todo el que me conoce sabe que no soy esa clase de persona, como se dice. Tengo un temperamento muy fuerte. Sé que dentro de la cancha a lo mejor soy agresivo. Es mi forma de jugar, he jugado así desde el primer día que debuté hasta el día de hoy. No voy a cambiar por eso, no voy a cambiar mi forma de juego por las cosas que digo. Como te digo, después de la jugada esta con Ronaldinho, he jugado tres o cuatro veces man contra él. Le he pedido siempre disculpas. Me la ha aceptado como un grande. Y la jugada del clásico a lo mejor no fue tanto como sale en la imagen. Porque si vos hablás con el jugador, que yo lo he hecho, no lo toco. Fue fuerte la imagen, pero no es una jugada que digo que quiero romper a una persona. Jamás en mi vida voy a entrar a una cancha con ese pensamiento. Por supuesto que uno, como te digo, es mi forma de jugar, defender, agresivo, fuerte. Y no lo voy a cambiar por las cosas que llegan a la gente. Uno siempre viene con sueños. Gracias a Dios, por ahí en los últimos años de mi carrera, tuve la suerte de poder ganar algunas cosas. Y uno siempre quiere quedar marcado en la historia de cada lado donde está, donde va. Vinimos para eso. Por lo menos el primer día que llegué, que hablé con el cuerpo endémico, hablé con la gente de arriba de la institución. Uno quiere quedar en la historia, quiere dejar su huella en el club. Así que yo creo que estamos preparados para poder hacerlo y estamos trabajando para que eso sea así. No sé, es difícil una sola palabra. Porque como te digo, soy a lo mejor un defensor, a lo mejor un carácter fuerte. Dentro de la cancha me gusta por ahí, no sé si la palabra es líder o algo así, pero me gusta tratar siempre de mantener un orden. También la defensa tratar de estar siempre ordenada, que no nos agarren mal parado. Pero yo, no sé, me la hiciste complicada. Pero como te digo, la gente ya de a poco me va a ir conociendo y ya saben bien la clase de jugador que soy y cómo lo puedo hacer. Como lo dije, primero agradecido desde el primer día que llegué, tanto en la calle como acá en el club, me brindaron su apoyo. Se hacen sentir con el apoyo, agradecido a eso. Y después tranquilo, tranquilo que nosotros vamos a dar el máximo para poder primero entrar en la liguilla y después dar pelea en el torneo. ¡Gracias!